Despejar, pero hay una nueva fase de esta jugada Porque ahí estaba Fernández, el uruguayo Para meter también la cabecita Va para Colmán Fernández que gana la línea de ventaja Lucha por esa pelota, se ensancha La termina soltando para que maniobre Florentín Aquí está otra vez El equipo impulsado por Fernández Toca Colmán, pivotando Devuelven el balón a zona central Ensanchando para que venga nuevamente Nicolás Maná Centro de Maná, es buena Y donde picó esa pelota señores Gol de Guaraní Gol Marín me parece En la red de rival, sí Marín Ahí vemos la incursión ofensiva El centro de Maná, el cabezazo Del número 20 y se ve claramente como la pelota pica Pasando Toda la línea, en principio, ¿no? Necesitamos, tal vez, congelar La imagen Pero, de todos modos, en ese golpe De vista inicial, le tendríamos Que dar la derecha al asistente 10 minutos y fracción Se prepara Castillo También Orsino Para buscar el cabezazo goleador Ahí va el equipo de Díaz Y la mague Y finalmente es Melgar el que levanta Va a pasarita, es buena de Melgar Con trono en el área Y está otro centro Cuando vea la repe Cuando vea el partido Más tarde Román Castillo Cuando busque la repetición En la pantalla de 10-10 No podrá creer lo que tuvo, ¿no? El once Increíble Increíble Increíble, Hernán Por la soledad ¿No? Primero con la facilidad Y el buen panorama Que tuvo el número 10 Es Melgar Para terminar encocabellando Por encima del travesaño Qué gran oportunidad tuvo Royal Party Y ya sabemos Cómo es esta historia, ¿no? Los goles que no se hacen de un lado Se padecen del otro Más allá de que acá No fue preciso Maná Metía vehementemente Villalba Pero la pelota Es nuevamente Para el local Que va Ganando terreno Con Esteban Orfano Se impone Va Orfano Orfano Que busca el juego interior Hay continuidad Para buscarlo Amoroso A Magurcino Y ahí está Para quedarse con la pelota En dos tiempos El colombiano Devis Vázquez La idea De Royal Party Es plantarse con un 4-1 4-1 Del Royal Party Y vos sabés que Fue un argentino El que dirigía En ese momento El equipo Y es Miguel Ábrigo Que está trabajando Con las inferiores del club Miguel Ábrigo Reemplazó Post pandemia O post parate Por pandemia Al español Miguel Ángel Portugal Que por temas De personales Debió Dejar el club En medio De la pandemia En Bolivia Pilota recuperada Para Guaraní Se viene Bobadilla Abriendo el juego Otra vez con Maná Maná Que va Maná Maná hacia adentro Esta vez Maná Maná Que quiere sacar el remate Es un brazo Maná Cerca Muy cerca Del palo izquierdo De Libertadores En condición de visitante Lleva nueve partidos Ganando o perdiendo Sin repartir puntos Sin igualar Da la sensación De que hoy Va en esa tónica Va en esa línea Ya te cuento algo más Al respecto Porque se adelanta Justamente el equipo de Costas Vendrá para Colmán Espera centralizado Bobadilla Colmán Que busca A Florentín Amaga Tira la pared Florentín Es buena Viene para el segundo Florentín En el área Sí o no Florentín Ahí está Golazo Gol 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 de Guaraní Gol extraordinario Gol colectivo Gran definición De la gran siete El gol de José Florentín 0-2 Y la pelota Era Era de Royal De los centrales Allí Termina definiendo En paz Ante la chica De la chica desesperado Pide auxilio inmediato Las ligas Y también a nivel continental Fundamentalmente en la UEFA Europa League La pelota al área Segundo palo Ahí está Castillo Era buenísima Era muy buena Se le va por el segundo palo Estaba jugado Y sin fichas Vázquez Sí Claramente es el faro Ofensivo Román Castillo El futbolista hondureño Del ataque del Royal Party Y está haciendo un buen partido Ángel Benítez Tiene 25 años Roberto Fernández Tiene apenas 20 La verdad que Castillo está intentando Meter la chapa internacional Estaba pensando Cuando recién repasaba Lo de Bobadilla Tal vez tenga como mal trago Lo que fue su retorno Al fútbol argentino Después del Gladbach En Argentino Junior Claro Donde tuvo poquito Estuvo mucho tiempo lesionado Y no pudo convertir goles Exactamente Última etapa Antes de De la llegada A Guaraní Que viene por más Colmán Que engancha Colmán Que lindo que fue Fue quirúrgico El golmaje Santi Tener la experiencia A nivel continental Y además estar 2 a 0 De visitante Sin lugar a dudas Y el hecho de no estar jugando En una ciudad Con altura Carlos Melgar Para impactar Marín y Florentín Riman Para que Guaraní Le esté ganando a Royal Party En Santa Cruz de la Sierra Pero atención Que falta un largo rato Para este partido Y Melgar tiene un plan Para descontar La preocupación es de Vázquez Del otro lado Para darle Carlos Melgar El número 10 Uno de los que ha llegado Este año De Jorge Elbistelman La orden de Ortega O habrá zurdazo No, va Melgar nomás ¡Melgar! Pero que cerca De todas maneras Estaba ahí Vázquez Sí, sí, es un arquero muy largo Davies Vázquez Fue un buen intento Del número 10 Davies Vázquez Y después corría Cuando ya estábamos En tiempo agregado Cuando decíamos con Diego Muñoz Que por el trámite Del partido No le podía dejar gusto A poco la igualdad Se quedó absolutamente Con todo Viene para el tercero Sí, bueno Ahí está el tercero ¡Gol! La facilidad Termina atacando E ingresando al área Vos fijate Allí de una pelota Que parecía Aislada Perdida En un enganche Apenas Allí Marín Lo deja A Justiñano Fuera de órbita Y una vez que lo deja Fuera de órbita Enfila hacia el arco Ya está Aclarado Pero por ahí hay amigos Que se están sumando En la segunda etapa Santi Un equipo nuevo Entre comillas Royal Party Nuevo en la competencia Y nuevo en su confección Atención Viene a Moroso Moroso en el área Moroso El centro de atrás Moroso es buena Para Da Silva Y la pelota que se pierde Por arriba Del travesaño Pero esta es una ilustración De todo lo que venimos diciendo Llegarte llega El Royal Party Claro, claro Lo cual no habla Del todo bien De Guaraní Que está ganando Holgadamente En el marcador Pero en el desarrollo Del juego Por momentos La pasa mal Tal vez Contra algún equipo Con mayor pericia Guaraní La falta sobre Benítez Pelota en mitad de cancha Hay una falta Que advierte Ortega En perjuicio De Carlos Melgar Ahí va otra vez Para el 10 Melgar Con la puntita del pie Para quedarse Con la tenencia De la pelota Prolonga Para la subida Del lateral Va al centro Ahí estaba Para rechazar Fernández Y Urcino Que cerró Con un gran remate De media distancia La jugada Que era Para el descuento Me da la sensación De que ahora sí El 0-3 Es demasiado castigo Totalmente Y ya lo viene mereciendo Royal Party El gol del descuento No puede todavía Descifrar O contener Las subidas De Urcino Guaraní De Jorge Valdés Valdés Chamorro Muy bien Jorge Valdés Chamorro Llegado de Atlanta En este caso Bueno es pelota Para Guaraní Últimos 27 minutos Costas Que mete mano Para Refrescar Para oxigenar Al equipo Para que no pierda Atención Y ahí va buscando El cuarto Es buena Para Florentín 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 Ojo de Zurda Le faltó precisión Pero otra buena construcción Pone un penal De todas maneras Ojo que es un tiro libre Que como se dice Habitualmente Es un penal con barrera Claro Con un buen ejecutante Es un penal con barrera Bueno Melgar Es un buen ejecutante A ver Carlos Melgar Para impactar A 20 del final La orden de Ortega Es una buena oportunidad O va el zurdo Veamos Bueno a ver Royal Party Si o no Ahí va el remate Casi te digo que si Pero que cerca Se movió la red Pero se ha salvado Guarani No le da nada El partido Hoy manda Dos variantes Termina pegando En la parte Describía Santiago Russo Milko Tomianovic Con la 16 Salió Moroso Si Emanuela Moroso Afuera Y Omar Siles Con la 27 Por Didi Y se va el otro Torrico El que quedaba Bueno va el centro Cerrado Gol 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 De Royal Party El último En impactar Es Castillo Tanto buscó El hondureño Y ahora si Cambia la energía En Santa Cruz De la Sierra La verdad Es que había hecho Muchos esfuerzos El conjunto boliviano Hay un error Allí del arquero En un centro Muy cerradito El arquero Queda un poco Desarticulado allí Porque hay un cuerpo a cuerpo Con un hombre Que era David Vázquez Porque hubo un trabajo Del defensa Si hubo Claro Hay un pequeño roce Pero queda muy desarmado Muy fácil Estamos hablando De un arquero De un metro 92 Claro Bueno atención Que viene buscando El cuarto Solo Aislado Pero va Hace la pausa Para gestionar bien Para descargar Pase extra Y está Para el cuarto Gol 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 De Guaraní Llegó al cuarto Celebra Costas Celebra Gustavo Costas Dejarlo a la tierra Al Royal Party Después del gol De Castillo Vos fijate Que descompensada Había quedado la defensa Y decir que no fue constante En el complemento Guaraní A la hora de atacar Porque cuando lo hizo Llegó siempre muy fácil Allí El pase Enfiltrada El centro El segundo palo Y so Sigue trabajando Guaraní con la contra Le puede hacer mucho daño Si está preciso Guaraní arriba Le puede hacer un daño Irreparable Para que sea una formalidad La revancha Va al centro Se pierde Por línea de fondo Va a ser para Arauz Mirá que mala la salida Recoge Benítez Ahí está Qué linda pelota Para arriba Se le va ancho Pero qué lindo gesto técnico Casi Casi al quinto Para Gustavo Sí Ahora el partido Está claramente A pedir Esta es una jugada Bárbara Que tuvo Satero Prolijo Para enviar La pelota Por un costado Franco Los cambios También le hicieron Retroceder Notablemente Y apostar Definitivamente A la contra Guaraní Ahí va El centro Pasadito Da Silva Que la baja Le caen Finalmente Las manos De Vázquez En esa famosa Última fecha Del campeonato Anterior Cuando Royel Drove De Vázquez Todo Nhiro Hay 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 Gracias por ver el video.